Mi nombre es José Cristian Andrés Ramírez, trabajo en el Instituto Educativo Olinca y actualmente imparto la materia de Ciencias Naturales y la asignatura de Física. Bueno, las características más importantes es la diversidad que tiene de herramientas, de actividades, desde los simuladores, las gráficas, los exámenes que también tiene, los videos introductorios a cada uno de los diferentes temas son fundamentales en el aprendizaje de los alumnos. Pues que parte con videos básicos, elementales, atractivos, tienen las actividades de apertura que necesitamos nosotros como docentes, va aumentando conforme vamos avanzando de las primeras es a las es intermedia, va aumentando su nivel. En el apartado explicamos ya de manera concreta entramos a las definiciones, a los contextos que los chicos requieren para posteriormente pasar a un apartado muy importante que es el elaboramos de los proyectos que ellos contextualizan con su vida cotidiana y de ahí apartemos al apartado evaluamos donde las preguntas pues son bastante bien estructuradas, complejas, comparativos con las preguntas internacionales como las del examen tipo PISA, que les ayuda bastante a los chicos. Por supuesto, mi enseñanza antes de Saint Speed y la enseñanza después de Saint Speed es completamente diferente. Yo sí lo recomendaría, no sé, comparado con las clases que impartía con el puro libro de texto a las clases que se imparten con Saint Speed y la 5E, son completamente diferentes. La parte de la teoría con el puro libro y aquí la parte de simuladores, ejercicios, experimentos. Los chicos se emocionan más, aprenden más, se interesan más que cuando solamente aparece el libro los ponemos a leer o retomar algún ejercicio. Pues mira, a lo mejor les haces anécdotas cuando inician, es algo nuevo la plataforma o empiezan ellos a decir es que es un poquito difícil o la parte de las evaluaciones o la parte de los ejercicios. Pero conforme empiezan ellos a ver cómo van aumentando sus habilidades para poder responder preguntas, creo que es ahí lo importante desde la experiencia de no me gusta a la experiencia de gracias. Aún entiendo por qué Saint Speed es importante para nosotros. Ahora ya puedo responder preguntas más complejas y sobre todo lo que nosotros veíamos en la Academia de Ciencias no solamente son los contenidos, sino las habilidades que van adquiriendo, se van reforzando para que ellos puedan responder incluso preguntas sin haber consultado previamente los temas. Nos ayuda bastante, nos reduce tiempos de preparación, lo que nos reduce, nosotros podemos ya contemplarlo en la parte de los exámenes, contemplamos parte de los ejercicios, ya viene esta parte de pruebas donde uno puede seleccionar lo que quiere realmente que los chicos vayan respondiendo, podemos dejar la parte de las preguntas abiertas, las podemos omitir, o sea en los tiempos de preparación los reduce bastante, lo podemos hacer más concreto. Gracias.